Bienvenidos a END Noticias. Comenzamos con informaciones nacionales. Se esperan réplicas fuertes tras el sismo de 7.3 que sacudió el Pacífico de Nicaragua el pasado lunes. Las réplicas podrían llegar hasta magnitud 6, pero no provocarán daños ni tsunamis, dijo el científico Wilfred Strauss. Los diputados aprobaron las reformas para la ley de exploración y explotación de los recursos geotérmicos. El Estado tendrá un 10% de participación accionaria en las concesiones que se hagan a las empresas interesadas en explorar este recurso. En internacionales, un segundo trabajador sanitario de Texas dio positivo por ébola. Luego de conocerse la noticia, Obama suspendió un viaje para reunirse de emergencia con su equipo de respuesta a la epidemia. En deportes, Thiago se lesionó con el Bayern Munich y volverá a ser operado de la rodilla. Con esta recaída, ya son tres las ocasiones en las que la rodilla del exjugador del Barcelona ha fallado desde su llegada al equipo del Pep Guardiola. En fama, tras tres años de noviazgo, Lady Gaga se comprometió con el actor Taylor Kinney. La cantante hizo una ceremonia íntima para comunicar a sus familiares y amigos cercanos su compromiso. Para ampliar estas y otras noticias, visita el nuevo diario punto com punto ni y nuestras redes sociales.